Muy buenas, bueno, fijaros cómo está esto, lleno de árboles caídos, esta es la zona donde suelo venir a hacer las prácticas pues con las sierras o hacer algún montaje de configuración o alguna cosilla. Afortunadamente ahora la verdad que bastante agua, estamos a 22 de diciembre, pero lo importante es ver esto, ha habido mucho viento estos días y se han caído cantidad de árboles que están medio podridos, la verdad que un día de mucho viento por aquí es un poco peligrosillo andar, fijaros lo grandes que son y cómo se han caído. Ahora voy a recorrer un poco esta zona del río e ir captando pues eso, todos los árboles que se han caído pues más que nada por tenerlo, ¿de acuerdo? Pero fijaos qué pasada, incluso aquí se está formando unas pequeñas, una pequeña presilla. Bueno, vamos a seguir grabando. Este se ha partido así a lo largo, no es demasiado grueso, pero bueno, aquí ha caído el trozaco, este. Bueno, menos mal que no es una zona de camino, el camino está un poquito más por esta zona, ¿de acuerdo? Y bueno, mientras caigan a la zona del río, que no es zona de paso, pues bueno, bien que andamos. Fijaros, ese sí que es grandote, este ahí se ha roto de cuajo, recordad que al final se han caído en zona de no paso, está aquí el río, entonces bueno, tampoco afecta demasiado a un poco a la integridad de las personas, ¿de acuerdo? Pero este sí que, si llega a caer encima de alguien, este sí que hubiera hecho bastante pupa. Este ha caído cerca del camino, no es que sea uno demasiado grande, pero bueno, esto si te cae encima, hace también bastante pupa, bastante pupa. Fijaros este qué pedazo troncote, aquí estaba pues todo pudrido, todo eso está poco. Este está lejos del camino, pero si llega a caer encima de alguien, la verdad que hubiera hecho un buen estropicio, ¿eh? Esto es muy grande, esto hubiera hecho pupa pupa, de la buena, de la buena. Pues nada, aquí está el tronquito, da la casualidad que yo llevo encima unas sierras, y es que me están entrando unas ganas, de verdad que me están entrando unas ganas, el tronquito aquí puesto, no sé, ya veremos lo que hago. Pues no he podido resistir, he empezado ya a darle, porque da la casualidad que me he venido con la mochilita, y en esta mochilita he traído unas cuantas cosillas, ¿eh? Aquí vemos algunas sierras, la F180, la Samurai, la Big Boy 360, esta de aquí, esta se la vi en un vídeo a Iñaki, del canal Yankee Adventure, y la verdad que pega un primer corte y está que te cagas. Y luego una de estas pequeñicas de arco, pero que también van bastante bien. De acuerdo, esas valen 4 euros, esta vale 25, es un poquito más grande, pero la verdad que pesa unos 280 gramos, se mete en el tubo, a ver si hago algún día una revisión, de esta sierra está fenomenal. Pues nada, voy a seguir cortando con las sierras estas, a ver cuál, voy a ir probándolas, y a darle, que me apetece pegarle un poquillo, que el día está bueno. ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto que habéis visto al principio de este árbol caído, que está ocupando toda esta zona, pues nada, ha quedado reducido tan solo a esto. La verdad que me he pegado una buena currada. Así que el resto del video simplemente, pues pasos a pasos, que he ido haciendo alguna grabación. Y bueno, esta es la tercera tanda que monto de tronquitos. Según venía la gente me decía, ¿puedo coger? Y llévate los que quieras. Y arreaban. Y bueno, estos son los últimos que he puesto aquí. Yo creo que mañana ha pasado, ahora han desaparecido. Pues nada, hemos hecho una labor en esta zona del parque. Que había que limpiar un poco árboles caídos. Y nada, y ahora, bueno, ya el video más o menos sigue con paso a paso como hemos ido acabando con esta zona. Al final, no muestro cómo cortó el tocho este, pero bueno, más o menos al final es donde hago la grabación de cuando corté este trozaco de tronco. Aquí veis la rodajita. Esta es la rodajita más grande que he hecho. Son entre 30 y 32 centímetros. Unas bestias estas dos sierras. Pues nada, el que quiera seguir viendo el video, que sepa que es un poco aburrido. Venga, a la continuar. Bueno, pues al final me estoy... me estoy animando. Me está gustando esto de amas que hace fresquito, no hace demasiado calor. Estoy empezando ya a hacer un pequeño montoncito aquí de... de leña. Bueno, a ver si seguimos. Que todavía queda mucho. Este gordo no me atrevo. Aquí necesito una sierra grande, a ver si le pido a Pablo que me deje una. Pues le estoy cogiendo el gustillo. La verdad que se está muy a gusto aquí cortando. Eh... aquello está subiendo, subiendo un poquito. Esta sierra me está sorprendiendo. Pensaba yo que iba a ir peor, pero la verdad que está cortando muy bien. Pues ya tengo ganas de hacer una revisión. A ver cuando tengo tiempo para... para hacérsela. Está funcionando estupendamente. Además tiene la ventaja que tanto cuando tiras como empujas, corta madera. Lo cual quiere decir que está... que está muy cómoda. Bueno, pues vamos a seguir... a ver cuánto tardamos un poco en... Acabar con el... con este arbolito que yo creo que hoy... Acabó. Parece que no... Pero la cosa va cundiendo. Poco a poco queda menos y ahí aumenta nuestra reserva de madera. Vamos a seguir. Bueno, esto va estupendamente. La verdad que poquito a poco se va avanzando. Ahora queda quitar toda esta zona. Lo más rollo un poco, por así decirlo, es quitar las ramas esas pequeñas, ¿no? Que, bueno, las vamos apilando por aquí. Pero bueno, aquí hay tronquitos pequeños. Aquí vamos acumulando los troncitos un poquito más grandes. Y ahora vamos a seguir con toda esta zona. Ya hemos eliminado la zona del centro. Pues ahora vamos a por esta. Todavía queda un ratillo. Ya esta es la última parte de aquí. Y la verdad que, nada, son ya ramillas que no valen para nada. Aquí está el mogollón de troncos. Esto da para unas cuantas noches. Aquí tronquitos para iniciar el fuego y empezar poco a poco. Y con aquí toda la guaranía. Pues nada, yo creo que vamos a ir acabando en breve. Bueno, ya se está yendo la luz. Yo creo que de momento voy a parar. Fijaros, ya está prácticamente todo finiquitado. Todo el arbolito. Lo hemos troceado. Lo hemos quitado del medio. Y ahora nada. Aquí para la chimenea tenemos por unos cuantos días. Los pequeñitos también. Y aquí todas las ramillas pequeñas. Pues nada, no sé si mañana me pasaré a cortar esto que queda. Intentar cortar por lo menos este trocito de aquí que queda por acá. Y ya está, porque ya este tronco es muy gordote para cortarlo. Pues nada, vamos a ver si mañana continuamos. Al final me he venido por la mañana para acabar el trabajo. Tenía ganas de acabar con el tronquito. Y bueno, la verdad que sigo probando este serrucho que me está encantando. La verdad que me está sorprendiendo. Yo pensaba que iba a ser peor. Quiero hacer la revisión y una comparativa con algún serrucho. Más o menos de la misma longitud de hoja. Pero con dientes japoneses. Para un poco ir comparando. Aunque evidentemente cada sierra está pensada para una cosa. Pero bueno. Pues aquí ya ha llegado. Bueno, he vuelto aquí a reponer un poco. Porque había llegado ya gente y se habían llevado ya estos tronquitos. Y aquí también se habían llevado parte. No me importa. De hecho, yo cuando corto y si la gente se lo lleva, pues mira. Si les viene bien, fenomenal. Pues nada, yo creo que lo único que queda es acabar con este trozo de aquí. Y este troncaco tan gordo, no sé si intentaré cortarlo o torcerlo de alguna manera. Pero bueno, está ahí apoyado malamente. Tengo miedo de que se me pueda venir encima cuando esté cortando. A ver cómo me las apaño para hacerlo con seguridad. Y he hecho una cosa más. Se me han olvidado los guantes. Nunca hago esto. Yo sin guantes, aunque sean de estos de jardinero malillos, no me gusta trabajar. De hecho, mirad, ahí hay un enganchón. Los de la bicicleta me han salvado de un pequeño incidente. Pues vamos a seguir. Guantes importantes. Vamos a seguir a ver si acabamos con el tronco. Pues ya está al 90% finiquitado, ¿vale? Ha vuelto a pasar gente por aquí y han dicho que si se podían llevar tronquitos y ala. Han dejado el montón otra vez temblando. No pasa nada. Bueno, lo que he hecho ha sido aquí poner unos troncos debajo. Porque estaba haciendo una prueba aquí arriba. Y como esto está un poco inestable, eso tiene pinta de que se vaya a romper. No quería que me cayera a los pies este troncazo. Bueno, y como me estaba aburriendo, digo, vamos a hacer un corte con la sierra en cuñita. Bueno, entonces he hecho aquí un quesito. De acuerdo, simplemente un poco para ver la madera como estaba por dentro. Fijaros, está todo podrido. Normal que se caiga esto. Totalmente hecho polvo. Ahí está el trocito. Entonces es un troco gordote. No sé si intentar cortar por aquí. Me pongo al otro lado. Me caigo. Me pongo al otro lado y corto por aquí. Que son casi unos... No sé, tengo el metro. Luego si lo corto lo mido. Yo creo que andará por los 30 centímetros. Entonces bueno, voy a dejar los palos estos aquí abajo. Por si cae al árbol que no me caigan los pies. Y nada, ahora pues nada, como un trocito de melón. Fijaros. Pues podrido totalmente. Fijaros cómo está por el centro. Normal que se caiga cuando pegue viento. Pues nada, lo dejamos aquí. Y el que se lo quiera llevar, que se lo lleve. Pues nada, vamos a continuar con la faena. Bueno, al final he decidido tumbarlo. Porque lo vi un poquito peligroso trabajar del otro lado. Entonces lo que he hecho ha sido en estos palos de aquí. Subir un poco, de acuerdo, para que esto caiga. Y yo al cerrar, que no se venga y me atranque la sierra. Bueno, llevo ya como unos 13 minutos. Voy por ahí. Ya estoy acabando, pero 13 minutos agotadores. La verdad. He parado un poquito para tomar aire. Y ahora sigo grabando al final. Luego coger el metro y veremos exactamente qué diámetro tiene este tronquito. Pero vamos, que no voy a seguir cortando. Esto era simplemente para probar la Big Boy 360. Bueno, vamos al tajo. Madre mía, vaya bicharraco. La Big Boy 360. Joder. Nada, después de la última grabación he estado como un minuto y medio cortando. Cuando ya le faltaba un poquito al tronco. Fijaros lo podrido que está. Y aun estando podrido, al final me ha costado unos 15 minutos cortar este tronquito. A ver si se ve, porque yo no veo la pantalla ahora mismo. Esta es la zona un poquito más pequeña. Yo creo que eran unos 30, 29, 30 centímetros. Con corteza incluida. Más o menos es por ahí igual. Unos 30, 31, 32 con la corteza. ¿De acuerdo? Es un tronquito interesante. Pero vamos, lo que más me ha sorprendido. Esto está completamente mojado. Totalmente podrido. Podrido totalmente. Esta zona está bien. Pero es normal que se haya caído. Era un arbolote muy grande. Y era normal que se cayera. Menos mal que no haya caído encima de nadie. Bueno, ahora sí. Voy a seguir ya cortando estos troncos que he usado para... Un poco... Vale, para mantener alto el tronco porque era muy incómodo. Estar en cunclillas era muy incómodo. Pero bueno, pues nada, ahora sí. Se acaba ya la tala del tronco caído. O el troceo del tronco caído. Y bueno, al final ha quedado poco. Se lo han llevado ya todo casi. Han venido aquí familias. Han venido, aunque han dicho, oye, nos lo podemos llevar. Y dicen, pues para vosotros. Y ya no hay leña. Pues nada, así ha quedado la zona. De como estaba al principio a como está ahora. Mucho más limpio. Bueno, no he podido resistirme. Estando aquí con esta... La Samurai de 33 centímetros y fija. Y teniendo aquí el tronquito no podía resistirme la tentación de hacer un tajito. Aquí veis otra galletita gorda. Es sorprendente. No sé si es por la posición. He tardado 8 minutos en cortar esto. Con esta. Sí que es verdad que esta zona tiene más zona podrida. Fijaros. La zona podrida es mayor. Entonces también ha debido influenciar bastante. Pero una de las cosas que me estoy dando cuenta es que este tipo de mango se trabaja muy bien al tirar. Puedes incluso cogerlo con las dos manos y se tira. Es muy eficiente el tiro. Muy eficaz. Así como la Big Boy es verdad que es muy... Come la madera muy bien. Pero esta come igual de bien la madera porque los dientes ahí se ven son iguales de tipo japonés. Pero este tipo de mango funciona estupendamente. Bueno. Pues yo creo que ahora sí. Ahora ya esta es la última grabación. Ahora ya sí me despido. De acuerdo. Nada. Gracias por pasaros. Ahora sí que gracias por vuestra paciencia porque hay que tener paciencia para ver este vídeo. Y nada. Hasta la próxima. Chao. Chao.